Pequeño especial de los Chemical Brothers Uno de los comentarios que más tristeza me dio desde que tengo el canal fue una persona que dijo Los Chemical Brothers están totalmente sobrevalorados y no puedo estar más en desacuerdo Los Chemical Brothers son una pieza clave dentro de la electrónica de los 90 en el Reino Unido y fueron el inicio de una reinterpretación electrónica muy interesante Los Chemical Brothers, para ubicarlos, son los reyes absolutos de un movimiento electrónico que se conoce en el Reino Unido como el Big Beat y intentamos definir lo que es el Big Beat A ver, nos ponemos en situación Tenemos un momento en el que a Europa llegan las primeras influencias del Tecno de Detroit y del House de Chicago sobre todo la música House Y llega, y llega a Europa y llega principalmente a uno de los primeros sitios a los que llega es al Reino Unido concretamente a Manchester Y ahí es cuando empieza sobre todo en la discoteca La Hacienda una mezcla interesante que ya venía con a Guy Colgerald y que venía con Mars con ese pump up the volume que vienen a mezclarse con sonidos de bandas como New Order o como los Stone Roses con todo ese sonido de la música de Manchester Y ahí empieza esa relación en la que esa electrónica House se mezcla con la música rock con la música indie británica ¿Qué problema teníamos? Bueno, pues que a la vez que la música House se metía en todo eso se generaba en Europa una versión muy extrema de lo que era la música House y la música tecnoamericana Se juntaron dos cosas yo creo La primera es que todo ese movimiento House y Tecno se mezcló con electrónica que ya teníamos aquí en Europa y el segundo es que la gente de aquellas aquí en Europa iba un poco pasada de vueltas y rápido se generaron versiones muy extremas de la música House y de la música tecnoamericana y aquí en Europa comenzó una ramificación en decenas pero decenas y decenas de estilos electrónicos muy extremos y muy agresivos reinterpretando todo eso es como que lo pasamos de vueltas quedó la música de baile comercial que era bastante mala y todo el movimiento discotequero duro mientras que en Estados Unidos era bastante más tranquilo predominaba el House clásico Masters Upwork y todo esto aquí se hacía muy extrema y nacía pues nacía el Lazy House que era un House muy extremo muy rápido nacía el Trance nacía el Hardcore Tecno nacían muchos movimientos electrónicos muy muy bestias y muy agresivos y generó una desconexión total entre la cultura rape europea que era muy bestia y la cultura electrónica que no era la cultura rape pura y en ese mercado electrónico tan extremo es cuando aparece un movimiento entre otros nace el movimiento del Big Beat que viene a suavizar mucho esa cultura rape tan tan extrema que bueno es que si somos honestos aquí es que esa cultura electrónica rape de los 90 arrasó con una generación entera o sea se llevó a una generación completa por culpa de las drogas para que veáis un poco la situación en la que estaba Europa de aquella al final de los 80 primeros de los 90 los Chemical Brothers fueron la gran avanzadilla de lo que sería el Big Beat y venían con una apuesta interesantísima empezarían a sentar sus cimientos precisamente en Manchester ellos irían a Manchester pasarían ahí bastante tiempo siempre nombraron a la hacienda como uno de los puntos clave en los que los Chemical Brothers aprendieron a definir su sonido gracias a esa mezcla del house que venía o de grupos que estaban en Manchester como a Guy Cole, Gerald que hacían electrónica y a la vez a gente como los Stone Roses o como sobre todo New Order luego también teníamos a uno de los miembros de los Chemical Brothers muy asentado y muy aficionado al Break Beat y a la cultura hip hop americana que traía muchos conocimientos del sampling puro tuvimos una cultura de Break Beat en el Reino Unido pero que no tenía nada que ver con el Break Beat clásico que tenían en la cultura hip hop americana y luego encima estaban ya saliendo las primeras bandas un poco antes de los Chemical Brothers pues como Orbital que aunque eran muy machacones ya estaban avanzando de la cultura rave hacia otro lado pero seguían siendo muy agresivos los Chemical Brothers cuando empiezan a trabajar su propio material incorporan como tres puntos que cambian radicalmente esa cultura rave tan agresiva y además estos tres puntos yo creo que son los que vendrían a definir la cultura del Big Beat que luego se asentaría a mitad de los 90 la primera es que los Chemical Brothers bajaron mucho los tiempos de reproducción la música rave en Europa iba pasadísima de vueltas iba pasadísima de revoluciones y los Chemical Brothers empiezan a relajarla un poco a bajarle la velocidad la segunda es que los Chemical Brothers empiezan a darle un proceso de sampling más clásico empiezan a tener esos procesos de sampling incorporados a la cultura hip hop americana que la hacen más sencilla la hace como menos electrónica densa y la hace más relajada y la tercera es que empiezan a incorporar procesos de sampling y de sintetizador no tan sintéticos y que vienen incorporados de instrumentos musicales entonces los Chemical Brothers incorporaban a veces muchos samples que venían de grabaciones de instrumentos como guitarras eléctricas o como baterías normales entonces generaban ahí una pequeña introducción a lo que era la música rock o a la música indie que hacía que esa música electrónica fuese mucho más digerible lo curioso es que aunque esa propuesta era muy interesante y luego sería la base del Big Beat que son esas yo creo que las tres características que definen el movimiento Big Beat al principio el mercado fue muy reacio fue muy reacio porque dentro de la cultura rave la gente estaba muy por la electrónica muy heavy muy hardcore entonces este movimiento más lento y más del hip hop y sobre todo mucho más incluido influenciado por samples de guitarras y de baterías no le convencía y luego había un movimiento muy importante en el Reino Unido y esto es así que la gente que estaba dentro de los bares y discotecas de rock tenía un movimiento muy combativo y muy rechazado hacia toda la cultura rave entonces todo lo que era como muy discotecario muy electrónico tenían un sentimiento de rechazo entonces los Chemical Brothers que se movían ahí en el medio entre ese movimiento de rock indie y ese movimiento electrónico al principio generaron curiosamente un rechazo por las dos partes y es curioso porque los Chemical Brothers tampoco eran los únicos que estaban haciendo eso Fat Boy Slim aunque el primer disco de Fat Boy Slim es posterior al primer disco de los Chemical Brothers era más mayor y llevaba haciendo en Brighton en las discotecas de Brighton algo muy parecido a lo que estaban haciendo los Chemical Brothers en Londres y en la misma dirección no eran los únicos había ya una serie de DJs en el Reino Unido que estaban yendo hacia esa dirección los Chemical Brothers empiezan sobre el 94 y a primeros del 95 a sacar sus primeros singles con los que les cuesta al principio colocarlos y poco a poco empiezan a afianzarse curiosamente en las discotecas y bares que no son de electrónica que son de música rock y de música indie y eso hace que gracias a eso en Londres los Chemical Brothers ya muy pronto y muy jóvenes empiecen a tener amistades muy interesantes muy jóvenes los Chemical Brothers se hicieron amigos ya de Noel Gallagher de los Charlatans se hicieron amigos de Richard Ascroft se hicieron amigos de Paul Weller de los Primal Scream de Oasis entonces fue gente que se metió muy rápido dentro de la cultura rock y de la cultura indie y del Britpop británica y de hecho ya muy pronto empezaron a colaborar con ellos si hay algo que define a los Chemical Brothers es que son los reyes de la colaboración dentro de la música rock británica y cuando en el 95 los Chemical sacaron su primer álbum el Exit Planet Dust los Chemical ya se habían convertido en una institución dentro del rock británico ya eran amigos de todo el mundo y ya estaban sonando en muchísimos bares no electrónicos que era lo curioso y el éxito fue rotundo curiosamente al que al principio tenían el rechazo un poco de esos dos mundos con ese disco muy rápido se asentaron cuando se dieron cuenta muchas discotecas de la cultura rave que ya empezaban poco a poco a bajar el ritmo empezaban a pinchar a los Chemical Brothers empezaron a sonar canciones como son To The Siren empezaban a sonar en discotecas de música rave y también ellos ellos pinchaban y estaban sonando muchísimo en las discotecas y de hecho se dieron el salto muy rápido y muy pronto los Chemical Brothers se vieron en un sitio al que nadie había ido y es que tú podías coger festivales de rock clásico pues como podía ser el festival de Glastonbury o como podía ser el festival internacional de Benny Cassin o como podía ser el festival de Leeds y por primera vez veías como cabezas de cartel en una parte importante de los cabezas de cartel a un grupo electrónico como eran los Chemical Brothers y muy pronto veías algo que no habías visto en tu vida que era gente que escuchaba a Oasis o que escuchaba a Blur o que escuchaba a Pulp y que de repente estaban bailando a los Chemical Brothers cosa que era impensable a lo mejor a primeros de los 90 y ese primer disco de los Chemical Brothers fue una revolución y fue una revolución por dos cosas la primera es que fue el pistoletazo oficial de salida de la cultura del Big Beat y muchos DJs que teníamos en el Reino Unido que estaban yendo en la misma dirección de los Chemical Brothers dieron el salto y se animaron a entrar al estudio de grabación para sacar sus propios discos teníamos a DJs como Fatboy Slim que estaban haciendo lo mismo que los Chemical Brothers incluso desde antes pero que no les había dado por trabajar su propio material por el estudio y de hecho justo después del primer disco de los Chemical Brothers vienen los discos de Groove Armada de Crystal Method viene el disco de Fatboy Slim es como que gracias a los Chemical Brothers toda esa nueva generación de DJs saltó a los estudios de grabación e hizo discos increíbles y luego tenemos el otro punto interesante y es como los Chemical Brothers empezaron a trabajar y a colaborar con prácticamente todo el mundo que fue alguien dentro del rock británico de los 90 y los Chemical Brothers en sus discos tienen colaboraciones con Richard Ascroft con Noel Gallagher con Beth Orton con Primal Scream colaboraron con prácticamente todo el mundo que era alguien dentro del Reino Unido y todo el mundo quería trabajar con ellos gracias a eso nacía una nueva manera de electrónica indio de electrónica rock que luego iría desencadenando en cosas que se asentaron muchísimo me refiero fue una base muy importante para establecer el sonido electro que se fundaría en Bélgica del que saldrían por ejemplo Soulworks Too Many DJs fue una base muy importante para definir el nuevo French House moderno que se fundaría por ejemplo en Ed Banger Records toda la discografía que sale de Ed Banger Records tiene una base importantísima en los Chemical Brothers y luego dentro del Reino Unido nace toda la cultura del Big Beat entonces fueron como una base un pilar importante que dio un nuevo giro dio una nueva manera de electrónica dentro de Europa ¿salió fuera de Europa? muy poco prácticamente nada muy muy poco ¿salió fuera del Reino Unido? sí pero también muy poco sí que hubo gente que se influenció en ella en zonas como Bélgica en Francia en Bélgica y en Francia sobre todo se influenciaron muchísimo tenemos influencias en Alemania y en Suecia y los países nórdicos en menor medida pero fuera de Europa ya casi no llegó a salir y luego tenemos el otro punto que hay que admitirlo y es que una parte importante de la cultura Big Beat era de una calidad un poco mala un poco pésima fue un éxito tan tremendo que hubo una saturación de grupos como suele pasar en estos casos y una parte muy grande de la cultura Big Beat pues no era muy buena sí que los Chemical Brothers o Fatboy Slim eran muy muy buenos tuvimos muchos nombres que eran bastante mediocres y muchas bandas que hicieron discos bastante malos y con críticas bastante malas y luego tenemos el complicadísimo caso que no lo he comentado en todo el vídeo a propósito porque creo que es un caso muy especial que es el de los Prodigy que tenemos muchas dudas y hasta hace cierto punto mucha discrepancia de que los Prodigy hubiesen formado parte de la cultura del Big Beat posiblemente los Prodigy son una cosa totalmente independiente están muy solos y posiblemente no sea correcto meterlos dentro de la cultura del Big Beat aunque en muchos sitios se aparecen englobados entonces es como un caso completamente aparte entonces bueno recordamos a los Chemical Brothers recordamos porque han sido tan importantes dentro de la línea temporal de la electrónica y no solo de la electrónica de la música rock de los 90 dentro del Reino Unido y de Europa en general y continuamos el siguiente día este pequeño especial con un pequeño vídeo de las mejores colaboraciones que han hecho los Chemical Brothers a lo largo de su carrera con gente tan increíble como Beth Hortong como Noel Gallagher como Beth Mansammer y eso lo dejamos para el siguiente vídeo ese grandísimo especial sobre colaboraciones de los Chemical Brothers así que venga chao ¡Gracias!